People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores, ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Real Seguridad, la real soluciona tus problemas. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Desde Temuco, llegó a Santiago. Tecnobox, protegemos y personalizamos tu celular. Porque ser diferentes es la raja. Tecnobox, sucursales desde Viña a Puerto Montt. 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin, agua alcalina premium. PH 8.0, desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45. Bye, director. Atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Compra tu casa en Estados Unidos. Desde $25,000 dólares. Y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales. Con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl. Presenta Sin Filtros. Ya estamos a viernes y en Sin Filtro lo sabemos. Tenemos lo mejor de la semana. Temas de delincuencia, inseguridad o el plan C se tomaron la agenda durante la semana. Grandes invitados pasaron por el programa. Carlos Ominami o Rodolfo Carter. Estás viendo Sin Filtro, lo mejor de la semana. Hace 35 años dijimos que no, para tomar el camino de la democracia. Hoy volvemos a decir que no, para tener la constitución que Chile merece. Con la misma alegría, con la misma esperanza, votamos rechazo. Para tomar el camino de una constitución que nos una. En nuestras diferencias y en lo que viene. Una que nos una. Ahí está el spot, cierto, del rechazo que toma esta secuencia, este plano del puente. Con Jimena Rincón, Jaira Pará. Y esta es casi como la guerra de Pepsi con Coca-Cola. Esta imagen es mía, esta es mi historia, este es mi relato, René. Lo que pasa es que esa imagen particular del puente Condel, en la campaña del No en 1988, quedó grabada en la memoria de varias generaciones. Quedó como un momento muy querido y muy apreciado por las chilenas y chilenos. Entonces no es llegar y pasarlo a llevar o tratar de replicarlo. A mí me cuesta entender por qué hicieron esto, porque lo considero un gran error. Vamos seguramente a conversar sobre ello. Me parece un gran error, primero, porque no pueden pretender igualar ese proceso actual con el que se vivió en ese tiempo en términos de discurso para la gente. O sea, yo no me puedo apropiar. René, ¿tú crees que es apropiarse de un plano, secuencia de un puente que es un guiño también? Claro, porque yo tenía ocho años, entonces no está en mi retina eso. Porque esa imagen tiene carga emotiva, tiene una potencia simbólica tremenda para la gente. No es cualquier imagen, no es pasar por el puente, ¿no es cierto? Hay una emoción ligada al triunfo del no. Y entonces hacerlo ahora a mí me parece una torpeza. Porque tú por tu puro voluntarismo, tú no cambias las cosas. O sea, ellos pasan y creen que pueden lograr el mismo efecto. Y no, no logran ningún efecto salvo un efecto contrario. Es un remedio, es un gesto completamente vacío. Parece, de hecho yo primero lo vi y pensé que era una parodia. Voy a responder lo que estás diciendo, René. Por favor no radiques la respuesta en tu persona ni en nadie en el panel en particular. Pero resulta que este plebiscito, el Frente Amplio, el Partido Comunista, quienes están en el gobierno y gran parte de quienes están botando pruebas, partieron con una consigna que es no son 30 pesos, son 30 años. O sea, ellos existen y su definición ética es despreciar desde el no en adelante lo que se han dedicado a calificar como una tranza, como una venta y como la perpetuación del modelo de la dictadura. Entonces ahora a mí me resulta tremendamente sorprendente que quienes fueron protagonistas de eso hagan una campaña donde se hace siquiera una referencia, porque nadie está diciendo que esto sea una dictadura ni que no estemos jugando la desaparición forzada de personas ni mucho menos. Sino que es sencillamente una referencia que reivindican quienes además fueron protagonistas de esa franja en esa época. Sobre todo porque el puente está ahí, la gente de la prueba lo puede utilizar también. Entonces me sorprende que ahora aleguen un derecho de propiedad prácticamente sobre la campaña del no, campaña que por lo demás se han dedicado a despreciar los últimos 10 años tranquilamente. Entonces me parece un poquito hipócrita el argumento de decir que no, que la carga simbólica y de reivindicar el no ahora cuando, viejo, lo han despreciado los últimos 10 años. Yo les cedo un punto a tomar, creo que creer que alguien tiene el derecho de propiedad sobre algo tan importante y tan convocante como fue la campaña del no es un error de origen. Yo siempre me opongo también a quienes creen que son una suerte de registro civil de a dónde empieza y termina la izquierda, dónde empieza y termina la derecha. Creo que eso es muy dañino. Pero quiero también poner otro punto, estar a favor de la campaña del no o reivindicar el no no te hace tampoco de centro izquierda ni de izquierda, te hace un demócrata. O sea, en el 88 era demócrata contra quienes querían perpetuar la dictadura y quienes abrazamos la democracia y espero que todos quienes estamos acá lo hagamos de igual manera, al menos en esos términos, valoramos positivamente la campaña del no. Ahora, también me parece que esta cuestión nos dice algo respecto de la carencia de recursos emocionales y políticos históricos que tiene la campaña, esa campaña del rechazo particularmente porque tienen que estar recurriendo a reivindicar algo de hace 40 años porque no tienen nada de futuro que proyectar. No hay ningún proyecto que le puedan proponer al país. Está en la carencia de un futuro prometedor para la ciudadanía que tienen que recurrir al último momento histórico que quizás vivimos en este país. Digo vivimos, porque yo todavía no nacía, pero se vivió en nuestro país donde se convocó a una gran mayoría ciudadana. Y creo, y ahí me tomo de algo que decía Isadora, creo que hoy día efectivamente la batalla es cultural y nos estamos disputando sentidos culturales que también son emocionales muy parecidos a lo que pasó en la campaña del sí y el no. Y acá, más allá de que algunos digan, ya están sacando a Pinochet, ya están sacando a Allende, no quiero referirme a aquello, sino que se está viviendo algo, lo hablábamos antes del programa, se está viviendo un momento histórico para mi generación, una generación que tiene tres décadas recién. Este es un momento histórico, pero de manera absolutamente tan importante como quizás lo fue superar la dictadura. Hoy día estamos hablando de, guardando las proporciones, superar un modelo. Entonces creo que efectivamente no hay un derecho a propiedad sobre ninguna campaña ni sobre ningún acto ciudadano, así como el hito del 4 de septiembre, que espero que cuando gane el apruebo lo sintamos todos parte de aquello y todos nos pongamos a trabajar para ver cómo seguimos avanzando en este Chile. Incluso en el escenario improbable que gane el rechazo, yo también voy a estar el 5 de septiembre, yo no me voy a ir del país, voy a estar viendo cómo crees que hacemos para seguir levantando a este país todos juntos. Entonces, eso creo que no le pertenece a ningún sector político. Ok, confirmado, Juan Pablo se queda en Chile. Qué bien que se quede en Chile, porque su opinión tan demócrata y tan amplia, me parece fantástica. Yo creo que esto es algo que podemos profundamente trabajar con gente del otro sector, gane la opción que gane. Ahora, estaba hablando algo sobre apropiación y a mí hay algo que me está molestando profundamente, es la apropiación que están tratando de hacer de Javiera Parada. Hoy en día, hubo un comentario de Abel Cicabo, que es la pareja de la ministra Vallejo, si no me equivoco, que fue, va y le dice, ¿te imagináis ser Javiera Parada? Inmediatamente basureando a una mujer, siendo la pareja de una ministra feminista. A mí me sorprende mucho tratar de apropiarse de una persona que ha decidido, bajo su valor diplomático, me parece un doble estándar, me parece un doble estándar, porque al momento de que aquella persona que es mujer se pierde todo tipo de solidaridad, simplemente por defender una posición política y no se puede entender que ella tenga su propia posición formulada con sus argumentos democráticos y se la apropian del otro lado como si cualquier persona que haya sido víctima de la dictadura simplemente tenga que responder a los ideales que tienen desde la prueba. Tomo el punto, Juan Pablo, con quien obviamente tenemos una cercanía evidente y con la mayoría del panel de al frente también. Vamos a tener que trabajar juntos, sea la opción que gane el día 5. ¿Usted se queda en Chile o se va a ir? Siempre me voy a quedar en Chile, no tengo nada que esconder, por lo tanto... Gonzalo de la Carrera dijo que sea de Chile, parece que se va. Pero lo que sí creo es que nadie tiene un derecho de propiedad sobre cualquier símbolo. Me parece algo absolutamente irrisorio, a esta altura el puente está ahí, puede ocuparlo en la prueba o si quiere va a ser una campaña, ahí tienen todo el derecho a hacerlo y me parecería absolutamente brutal tener que criticar eso. Lo que sí creo es que durante el fin de semana Javier Aparada recibió un bullying que hemos recibido mucho. Lo ha recibido René por parte de gente del rechazo, lo he recibido yo, lo ha recibido Tomás, lo hemos recibido todos los que están panchos, para qué decir. Un bullying que es insoportable, pero lo de Javier Aparada pasa a todos los límites. O sea, yo aquí tengo un Twitter que me mandó la propia Javiera en su minuto, de un señor que se llama Sergio, obviamente no dice nombre, es un tweet... Tiene pinta de voto. Pero lo que dice, aportando para un mejor país desde Arroa a la Convergencia, supongo que será militante de ese partido o tendrá alguna simpatía con él. Y dice, Javiera Aparada está en la lista de personas que no pueden caminar tranquilas por la calle nunca más. Y también salió la cantante de Supernova, no recuerdo el nombre, diciendo que todo el odio que ella tenía, tenía que volcarlo sobre Javiera Aparada. A mí me parece que el nivel, el nivel de brutalidad al que hemos estado sometidos, y lo dijo muy bien Juan Pablo, aquí nadie tiene un... Este es un debate sobre un texto en que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no podemos aceptar que René sufra el bullying, que Joseph sufra el bullying, que Javiera Aparada sufra el bullying, porque me parece que cuando discutimos de esa manera, finalmente, lo que estamos haciendo... Yo el fin de semana vi un video que, primera vez que me afectó, lo dije... Sale una imagen del golpe de Estado y después una imagen mía hablando. Yo nunca he estado más lejos de eso. Por lo demás, yo para el golpe de Estado no había nacido, yo tenía 10 años cuando se recuperó la democracia. Creo que debatir de esa manera es debatir de la peor manera en una democracia, tratando de denostar al otro, de hundirlo, de cancelarlo, de convertirlo en basura. Aquí lo único que hemos tratado de dar son argumentos y hemos discutido sobre la base de argumentos. Y creo que lo que ha sufrido Javiera, que además es como una suerte de patrimonio de un sector, de un sector como que ella tuviera que responder de una manera, usando un video, el fin de semana alguien ocupaba un video en las redes sociales cuando ella era chica, mostrando el asesinato del padre. A mí me parece que ya el nivel al que hemos llegado en torno del debate público tiene que hacer a algunos pensar un poquito, porque esos mismos que hacen esas amenazas cuando después los pilla la PDI en la calle, porque muchos hemos hecho denuncias en la PDI, andan llorando para tratar de zafar de un proceso penal. Yo he recibido amenazas también durante esta campaña y no entiendo por qué. Si yo soy un hombre centro-izquierda, yo tengo un problema con el texto y lo hemos debatido muchas veces aquí. Y no tenemos por qué tener que comernos por un problema de interpretación de un texto, de si es bueno o malo, tener que convertirnos en ser buleados, en ser funados, en ser cancelados. La verdad, creo que nosotros y nosotras tenemos que ser capaces de condenar socialmente a aquellas personas que seguramente también tienen algún tipo de carencia emocional y que los lleva a tomar este tipo de posturas que la verdad son de otra época y de otro contexto y que la verdad nosotros tenemos que ser capaces de condenar. Además, Ignacio y muchachos del panel, yo creo que la gente y la gracia de la democracia es que pueden tener su postura, que pueden haber tenido una postura en un cierto momento y después se ha cambiado. Y esa es la gracia. Y esa es la gracia. ¿Sabes lo que pasa? Déjame decir una cosa. En febrero, a ver, yo vine a este programa y me sentaba frente a Pancho Reú. Me sentaba frente a Pancho Reú porque yo estaba a favor de la prueba en la entrada. Y en febrero, cuando yo me empecé a dar cuenta de los problemas que tenía el texto, los empecé a denunciar como abogado, como profesional. Y eso es algo legítimo en democracia. Y es tan legítimo que resulta que uno pasó a ser facho por eso. Y resulta que cuando uno se encuentra con las propuestas que hacen los partidos del oficialismo, después de toda esta vuelta, después de haberse comido toda la cancelación, después de haberse comido todo el bullying, resulta que eran las mismas cosas que uno decía. Problema en el poder judicial, problema en el sistema político. Entonces uno dice, perdón, tan equivocado uno no estaba. Uno no estaba tan equivocado. Y esas son las reformas que probablemente tengamos que hacer después. Gane el rechazo, gane la prueba. Me toca ver esta disputa un poquito de afuera, porque siento que es una discusión respecto al puente entre la centro-izquierda y la izquierda más radical, por jugar a ver quién es más de izquierda, como dice Juan Pablo. A ver quién otorga el certificado de nacimiento que dice que la gente es de izquierda. Y yo creo que eso hay que dejarlo un poquito de al lado. Y lo que yo sí puedo hacer desde mi perspectiva, es meterle los tintes políticos a esta discusión que se está dando un poquito desde afuera. Y a mí no me deja de llamar la atención dos puntos en particular. El primero es efectivamente esa superioridad moral respecto a que el discurso que yo impongo a la opinión pública es el válido. Y todo el resto que está opinando de forma distinta lo tengo que suprimir ideológicamente, conceptualmente, y tildar lo de mentiroso. Y esa es una decisión táctica que yo he visto por parte de los amigos de la prueba estos últimos tres o cuatro meses, donde de forma constante se han dedicado a desprestigiar a todos los interlocutores, a decir que es la gente la que está interpretando mal, que hay una sola verdad única respecto a la interpretación de un texto. Y en eso han caído varios convencionales de izquierda. Yo te lo digo con todas sus letras. Un Fernando Atria. Un Fernando Atria lo hace públicamente a través de sus redes sociales, siendo un profesor de Derecho Constitucional. Y yo no puedo aguantar que tengamos ese tipo de gente haciendo campaña del bullying por redes sociales, porque la verdad no está a la altura de lo que quiera el Chile del siglo XXI, y ojalá se restaran y lentamente ya no fueran referentes políticos. Y lo segundo, y con esto termino, y lo segundo es que el tinte político respecto a la violencia, sí hay que achacárselo a algún sector político. Y yo ahí voy a hacer, y lo voy a decir con todas sus letras y me hago responsable desde ya. Los muchachos del Frente Amplio llegaron al gobierno validando la violencia. Y lo hicieron públicamente, lo hicieron como oposición, votando en contra de todos los proyectos emblemáticos que buscaban el control del orden público. Y lo hicieron a través de sus redes sociales. Y el máximo exponente de aquello es el presidente de la República, Gabriel Boric, que a través de sus redes sociales públicamente señalaba que en el contexto de la protesta social, a él le parecían que las barricadas eran mecanismos legítimos de protesta, y que se había que defenderlo, ellos lo iban a defender. El mismo Gabriel Boric, que increpaba militares en Plaza Italia, en Plaza Baqueano. Entonces, muchachos, acá no se hagan los inocentes. No jueguen a tapar el sueldo con un dedo. Acá hay un gobierno que de forma sistemática, cuando era oposición, validó la protesta social. Lo que pasa, Pancho, es que tú no estás metiendo a todos en el mismo saco. Entonces, eso no está bien. Yo puedo diferenciar, y por eso no lo saco con acusación. Pedro, Paul, ustedes también lo han denunciado. Pero me parece que el pacto es política autocrítica, muchachos. Pero esa... Porque yo no haga un patrimonio solamente de la izquierda, el tema de la violencia. Usted, yo sé diferenciar que Pedro, Paul, no es lo mismo que ustedes. No lo está haciendo, pero Pedro, Paul, Pedro, Paul. No, 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 no. Pare, 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 momento de tomarnos un café. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Ahí está, esa maquinita que a mí me encanta en lo personal, es pequeñita. Uno puede seleccionar el tipo de café que uno se quiere tomar, distintos granos, para qué decirles de ese tazón, ese mug, que espero que me lo manden luego regalos. Ahí está, uno agarra la cápsula, se destapa la maquinita, tapo la máquina y elijo el café. Yo ahora me voy a tomar un café grande. Ya lo saben, Marley Coffee, un café para todos. Seguimos en Sin Filtros. Se firmó una carta a ciertos 100 personas influyentes del mundo del espectáculo, el teatro, la ciencia, de la centro izquierda, derecha, generalmente de centro izquierda, pero bueno. Bueno, apareció y llamó la atención Álvaro Rudolfi, que se suma también a votar rechazo. Dicen, no solo Álvaro Rudolfi, dos puntos de actores, Pablo Díaz y Diego Ruiz, también firmaron carta en apoyo al rechazo. Y, René, acá también se desató un bullying cultural, este secuestro que tiene cierto sector de la izquierda, que la cultura es de ellos. El pello con nuestro. Yo creo que eso no es el punto. Yo creo que aquí, obviamente, hay una diferencia muy importante entre quienes son muy conocidos y conocidas, como, por ejemplo, es el caso de Álvaro Rudolfi y Paola Volpato. Yo aquí quiero destacar algo, y quizá el público no sopesa tanto, pero yo creo que es muy importante destacarlo, que él y ella corren riesgo, toman riesgo, al decir su opción política. No es habitual que los personajes de primera fila de la televisión, ¿no es cierto? En Chile, no es habitual en Chile. Pero perdona, René. No, no, perdón. Perdona que te interrumpa un segundo, pero no es normal que alguien corra un riesgo. Que personas de ese nivel de popularidad, como Paola Volpato y Álvaro Rudolfi, den a conocer sus opiniones políticas. ¿Por qué? Porque, obviamente, eso le puede poner complicaciones más adelante con oficiadores del retail, por ejemplo, o con los mismos canales. También es cierto, Paz. Porque, justamente, él y ella, al ser actores y actrices de teleseries, trabajan para todo el público. Y en el público hoy hay todas las tendencias. Entonces, al tomar su opción, al decir su opción política, están tomando un riesgo. Fíjate, yo valoro eso. Valoro eso. Es bastante inédito. Pero más la gente debes entender que la gente le gusta el colo, la U, o apruebo o rechazo, eso es normal. Es parte de la vida. La gente tiene ciertas emociones. Pero es totalmente inhabitual en Chile, porque son... O sea, estamos hablando de figuras como Paola o Álvaro Rudolfi que hacen que la gente cambie la tele, o sea, que producen plata. De eso estamos hablando, de que marcan rating, que mueven las agujas. Y no es habitual que esos profesionales tomen estas opciones. Yo valoro eso en el caso de Rudolfi, para el rechazo, en el caso de Paola. Para la prueba, lo adoro, lo aprecio, porque están corriendo riesgos. Están corriendo un riesgo que probablemente no tendrían por qué tomar. Y están diciéndose porque lo sienten sinceros, y eso yo lo respeto. ¿Sabes qué, René? Lo que pasa acá, en el caso de Rudolfi en particular, es que hoy día estamos en un país que lamentablemente estamos debatiendo desde la superioridad moral. Y aquí quiero volver un poco... Pero oye, pero tú has repetido ese concepto que llegaste. No entiendo a qué te refieres. Pero déjame terminar el punto, por favor. Es que no entiendo a qué te refieres. Te pediría que lo aclaren. A lo que me refiero es que cuando tú debates desde el punto de vista de que nosotros somos buenos y que el resto son los malos, todo se vale. ¿Y quién hace eso? Y acá quiero ver, quiero oír, de partida, al ministro George Jackson, que dijo que él era superior no solamente al adversario, a George Jackson, no solamente al adversario, sino que a quienes lo antecedieron. Eso, después, eso antes del dictamen de Contraloría. El dictamen de Contraloría no es una contradicción, no es una contradicción. Voy a llegar a ese punto del tiro. Lo de Contraloría no es una contradicción con sentirse superior moralmente, sino que es consecuencia de eso. Porque cuando tú te sientes superior moralmente, estás autorizado para romper las reglas porque estás por encima de ellas. Y lo que hizo Rudolfi, lo que hace este grupo de actores, cuyos nombres son Pablo Díaz y Diego Ruiz, es bastante más valiente. ¿Por qué? Porque ellos están dentro de su mundo cultural del lado de los malos. Porque así es como... Es que yo no puedo compartirles sobre lo que le pasa a Javier Aparada. Yo no pienso como tú. O sea, yo no veo ni bueno ni malo aquí, digamos. Acá es bien gracioso porque... No entiendo eso. Tomás, yo creo que ya es como tercera, cuarta vez que dicen la superioridad moral. Yo acá no veo que nadie se esté creyendo dueño de la superioridad moral de nada. No, pero Juan Pablo, la izquierda tiene a veces esos tufillos como en el podio, ¿no? Pero para hablar de aquello, tienen que referirse a lo que dijo un ministro que se desvijo. Entonces, ¿quién más? Porque la superioridad moral... Yo siento que hay una proyección media... No te estoy impulsando, tienes que... Propio del psicoanálisis en esas palabras. Pero más allá de eso, más allá de eso, a mí me parece, y yo comparto con René, Álvaro Rudolfi y todos los trabajadores de la cultura tienen pero el absoluto derecho, y que en buena hora lo hagan, de tomar posición política. Está bien, eso está bien, eso es bueno. A mí, y lo hablábamos antes del programa también con Paz, yo creo que hay un ánimo de despolitizar la sociedad que es muy nocivo. La sociedad es eminentemente política. Por tanto, es de toda lógica que tomemos posiciones políticas. La diferencia está, precisamente, cuando hay gente que amenaza de muerte a alguien por redes sociales, por querer tomar tal o cual postura. A mí me da tanto miedo lo de Pedro Pol como la gente que amenaza a Javier Aparada. O sea, yo, personalmente, estoy en la vereda contraria hoy día que es Javier Aparada, porque Javier Aparada no es de centro izquierda, fue jefa de campaña, un candidato a la derecha. Pero ella está en su legítimo derecho. Y si mañana quiere generar mixturas de ideas entre su postura actual y otras que recoge de la nueva constitución, bienvenida sea. O sea, creo que acá, insisto, más que debatir, con nombres y apellidos, cuestiones que no nos van a llevar a nada, porque yo te puedo encontrar 15 millones de personas que han amenazado a gente de la prueba y 15 millones de personas que han amenazado a gente del rechazo. Debatamos ideas. Creo que el debate es lo que nos convocó. Acá, no estamos tratando de hacer una batalla por quién tiene a los actores. O sea, aquí es como, ya, ¿qué actores de qué lado? Es una cuestión así como cultural cuando... Claro, así, ¿cuántos artistas tiene un lado, cuántos artistas tiene el otro? Claro, obviamente la prueba tiene más artistas, porque si no, no llenarían todo eso. De hecho, no estaríamos hablando si la carta del rechazo... Pero a mí lo más importante es la otra gente que hiciera esta carta. No tuviera a Rodolfo y no estaríamos hablando de ella. Otras personas que van a esta carta son más importantes. Pero, Isidara, hay mucha gente que trabaja del sector de la televisión, no tanto de la cultura, el sector del mundo televisivo, que yo digo que son rechazos, pero no lo dicen. O sea, prefiero no decir nada. Gonzalo, los pocos que hablaron de esta pasada... Yo, en esa imagen, tengo a dos amigos que hablaron, y a los dos los reventaron. A Pablo Díaz salió a reventarlo, ¿quién? Porque no me pedí un nombre. Salió a reventarlo a Trejo Castro. Y lo salió a detrás de mentiroso desde la superioridad penal. Lo mismo que hizo Giorgio Jackson. Y salió a contactar desde Orresti, Insulza, Fidel Espinosa, Manuela Pergantil y Raúl Soto. O sea, lo hicieron en bolsa. A esta fuente, en este programa, después de haber dicho su opinión, lo reventaron. Fue tanto lo que lo reventaron que la campaña de la prueba nuevamente tomó imagen de este programa, sin autorización, y la publicó en su campaña a fin de denostarlo. A Álvaro Rodolfo le pasa lo mismo. A Mauricio Pinilla, cuando salió con un tuit, lo hicieron bolsa, lo hicieron bolsa. A Chino Río, que acabó de salir, lo van a hacer bolsa sin duda. A padres de familia. Y a Diego Ruiz, que era el último de los actores que estaba ahí, que también es un tremendo productor y gran amigo mío, también lo están reventando simplemente por tomar una opción política, porque los muchachos de la prueba, en su superioridad moral, y yo lo digo con todas sus letras, piensan que son dueños de la arte. Lo que pasa es que yo no voy a personificarlo en ustedes, por cierto que no, ninguno de ustedes tiene superioridad moral. Pero sí hay un elemento que me preocupa, porque no da lo mismo quien lo dice. Cuando lo dice un ministro de Estado, como Giorgio Jackson, dice ser superior moralmente a todo lo que ha habido en los últimos 30 años, y ahora se molestan por el puente, lo que hay detrás de eso es una indicación, una mirada, de él representa a una institución, el Ministerio de Secretaría General de Presidencia, uno de los ministerios más importantes al lado del presidente de la República. Y lo hace, y después de eso hay un dictamen de la Contraloría que es durísimo con él. Durísimo. Que podría ser perfectamente acusable constitucionalmente, y lo saben los amigos que están acá al frente. ¿Saben que después de eso, porque un ministro de Estado no tiene responsabilidad administrativa, sí la tiene, sí tiene responsabilidad política. Entonces cuando un ministro, después de ese dictamen, se va a una universidad, y en la universidad vuelve a hacer exactamente lo mismo. Y cuestiona el dictamen. Y cuestiona el dictamen, y le da exactamente lo mismo, está hablando desde una superioridad moral que es peligrosa, porque cuando una autoridad, cuando un líder político hace eso, lo que queda para abajo es cualquier cosa. Lo que pueden hacer para abajo es dar una señal a la sociedad. Si los políticos tienen la capacidad de hacer pedagogía, cuando un político da una señal, da una señal a la sociedad. Y cuando da una señal a la sociedad, y da una señal tan incorrecta como atribuirse una superioridad moral, hacer lo que quiere con la Contraloría General de la República, y después de eso criticar el dictamen, y hacer nuevamente lo que el dictamen no lo deja, hay un problema que para abajo, la señal que se da es muy mala como sociedad. Tecnobox es la cadena de accesorios de celulares más grande de Chile. 66 nuevas tiendas y sucursales en Mall Plaza Norte y Plaza Sur. Escanea el QR que está aquí abajo y llévate gratis una segunda carcasa. Tecnobox es la raja. Ya lo sabes, tiotecnovox.cl Una de las primeras reformas democráticas que tuvo la Constitución del 80, que recordemos que el 78% de la Constitución actual fue reformada en democracia, es que señala en su artículo noveno que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. A mí me preocupa mucho que este texto no ocupe nunca. Nunca. En todo el texto, en más de ya no sé cuántos artículos son. 300 y tantos. 488 más 58. No aparece nunca la palabra terrorismo. Y cuando uno va a la discusión, porque los abogados sabemos que la discusión se da en la interpretación de la ley, muchas veces en la historia de la ley. Cuando el sentido de la ley no es claro, se recurrirá a su espíritu y efectivamente a la historia de la ley para poder llegar a ella. Y cuando uno va a la discusión, lo que hubo detrás de eso, en los sectores radicales de la convención, fue eliminar el terrorismo como uno de los elementos contrarios a los derechos humanos por un tema de equiparar el terrorismo y la criminalización por parte del Estado. Y en ese sentido, fue muy claro. Fue muy claro. Porque la otra vez, yo escuchaba a la constituyente Bárbara Sepúlveda, que decía una cosa bien interesante. Ella decía que efectivamente el estado de emergencia, que se elimina en este texto constitucional, por lo tanto a partir del 5 de septiembre no hay cómo aplicar el estado de emergencia constitucional en la Araucanía, en el caso de que ganen la prueba, por cierto. Lo que decía la constituyente Bárbara Sepúlveda me llamó la atención. Había un video de ella, muy vehemente, donde ella defendía la eliminación del estado de emergencia constitucional sobre la base de efectivamente que había criminalización a través de este estado de excepción constitucional. Criminalización social a través de este estado de excepción constitucional. Bueno, resulta que ella después dijo no, pero esto fue una cosa que no se presentó, que se presentó y se rechazó. Bueno, ahí está la historia de la ley. Lo que la constituyente Bárbara Sepúlveda sabe, porque es una muy buena boga, es que la historia de la ley queda plasmada en lo que dijeron nuestros constituyentes y nuestros constituyentes en esta oportunidad, en este texto, eliminaron la palabra terrorismo. No aparece. En la base de la institucionalidad de la constitución actual está el terrorismo como contrario a los derechos humanos. ¿En cuántas constituciones? No sé si tiene el dato, aparece la palabra terrorismo. En la española al menos. No, pero mira... ¿Sí? ¿En cuántas? No, no, es que habitualmente las constituciones se enfoquen en otras prioridades. Bueno, en los países donde existió, en los países donde existe, en donde ha habido, bueno, efectivamente, si, a ver, para mí es mucho más importante criminalizar y poner como un atentado grave a los derechos humanos, que es lo que dice la constitución y con lo que estoy completamente de acuerdo, reforma que además se hizo en democracia, René. Para mí es muy importante que una constitución diga que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. No sé si para ti, pero para ti es muy relevante el derecho al ocio. Para mí también es muy relevante, pero creo que si podemos regular el derecho al ocio, o por algo dejamos el terrorismo fuera, a eso me refiero. No mientas porque yo no he dicho nada del derecho al ocio. No, 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 es que lo que te estoy diciendo yo lo dije, yo lo dije. Aprendió rabia, amigo. No, 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 no solo es que yo quiero... Espérate, es que yo no miento y acá se ha dicho que yo miento. No, 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 no se me acabas me acabas de decir una mentira. No, no te imputes ninguna mentira. Yo quiero complementar un poco lo que dijo Gabriel, porque también para la candidatura presidencial se omite tanto el terrorismo como el narcotráfico, pero hay una lista larga de cosas que no se pueden hacer, que me parece perfecto, pero ninguna de esas dos está. ¿Por qué? ¿Por qué? Fernando Atria te diría que efectivamente o el exfiscal Gajardo te diría que hay que remitirse a la ley. Bueno, la ley ahora se puede cambiar según esta constitución por la mayoría siempre en los presentes. Por lo tanto, efectivamente no, porque las prohibiciones... No, 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 porque las prohibiciones en materia de derecho público a nivel constitucional se tienen que interpretar con la totalidad del texto y la palabra terrorismo fue eliminada exprofeso. No es un olvido de la constitución. Se les fue. No es que se les fue. Sigue estando la ley antiterrorista vigente, en fin. Pero no le gusta aplicarlo. O sea, perdón. ¿Saben lo bueno que tiene el texto? Que establece que el Ministerio Público no va a necesitar ciertas querellas a pesar de que los órganos para investigar y ejercer la acción penal. A pesar de que la ley establece que ciertos órganos tienen que querellarse. Por ejemplo, los delitos tributarios. Por ejemplo, el financiamiento irregular de la policía. No dice eso. No dice eso. No dice. Perdón. La facultad exclusiva de ciertos órganos de la administración para presentar denuncia y querellas no impide que el Ministerio Público investigue y ejercer la acción penal pública en el caso de delitos que atenten en contra de la propiedad. Es bien diferente. Por lesiones yo soy día. Anda con la pinta Ronaldo. Anda con la pinta Ronaldo. No entiendo finta. Pero además, quienes ejercerán esa función pública, quienes ejercerán la persecución pública y esa misma constitución serán los fiscales regionales. Los fiscales regionales, ¿tú sabes cómo son electos? ¿Son electos, señor? ¿Ahora o en el texto? ¿Cómo van a ser electos si ganan la pro? Yo le voy a decir como. Con los votos de los consejeros regionales. O sea, vamos a tener que tener fiscales regionales absolutamente politizados. ¿Propone la terna? Ah, propone la terna. ¿Te parece poco? Yo rápidamente me metí al computador BCN, comparador de constituciones. Comparador de constituciones. Constituciones que mencionan el terrorismo. Bueno, la chilena, lógicamente, la de Perú, la de Brasil. Tengo por acá la Alemania. Quizás los alemanes están un poco locos. Países donde ha existido el terrorismo. ¿La Inglaterra? ¿En todo? ¿La Inglaterra? ¿Por tu barro? Muchachos, muchachos, los quiero invitar a otro tema. ¿Por qué institución? Los quiero invitar... ¿Cazagistán? Ya, los quiero, los quiero... Que le estoy sacando. Euge, me gustaría que... ¿Cuántos minutos nos quedan? 16 minutos. Me gustaría entrar al plan C. Se activa el plan C, señores y señores. Mañana, Giorgio Jackson se juntaría... Giorgio Jackson que, por cierto, está querellado. Mañana, Jackson se reunirá con Jimena Rincón y Matías Walker para recibir propuestas en caso de ganar el rechazo. Está bueno, le hizo caso al contralor. Lo dijimos ayer. Tarde. Llegó tarde. No adelantamos esta información. A ver. No, me parece fantástico que se reúna. A ver, ¿qué está pasando acá, Pepe? Bueno, lo dijimos ayer porque con Ignacio y él lo dijimos y está claro, la gente del rechazo se está viniendo acá. Ojalá que el rechazo se ponga de acuerdo para presentar propuestas porque yo creo que no hay acuerdo en todo el rechazo. No es el mismo rechazo de los que están acá que el rechazo republicano. No, al contrario. A él mismo. Ya se están empezando a preparar para decirlo. Lo que yo he dicho este último tiempo es que efectivamente el rechazo sí es transversal. Hay ciertos sectores dentro del rechazo que ni siquiera decrecieron aprobar la reforma constitucional de tres quintos, tres quintos, dos tercios a cuatro séptimos. Catorce diputados que se manifestaron en contra. El resto, de forma abrumadora, se manifestó a favor. 48 votos en el Senado, 131 votos en la Cámara de Diputados. Perdona, me querido. Es que, payahua, espera, no nos quedamos solo en eso. Yo particularmente en este programa he tomado la carta de Ricardo Lagos Escobar. He visto cuáles son los puntos que señala que hay que modificar y yo creo que es compatible el Estado Oficial y Democrático de Derecho con la sociedad civil. Creo que es compatible el Derecho Social con Libertad de Elección. Y eso, pero Pepe, con esto termino porque esto es importante. Ese compromiso no es que salga simplemente Pancho Rebo, Panerista Sin Fistro, que es un Juanito Man, nomás. Salió de Chile Vamos, salió de los presidentes de Chile Vamos que está firmado y eso quiere decir que la directiva de los partidos políticos fijaron una hoja de ruta en la que yo estoy sorprendido y estoy gratamente sorprendido porque estamos llegando a acuerdos con gente del centro y la centro izquierda. Puede que haya diferencias que los muchachos que están acá en frente. No, Pepe, puede que haya diferencias. Déjame terminar. Puede que haya diferencias efectivamente entre el mundo de la centro izquierda y es natural que las tengamos con republicanos. Sería obvio que las tenemos que tener. Yo no soy republicano. Pero ustedes cuando presentaron el documento si uno lee el documento del PPD uno lee el documento de la ADC son mucho más profundos respecto de los cambios y o sea, el de la ADC básicamente agarramos la constitución y votemos. No sé para qué votan a prueba si finalmente todos los DC están votando rechazo para Callao. Pero finalmente cuando uno mira cuando uno mira cuando uno mira la constitución en la calle no lo creo yo. No, no, no. Pero es que déjame terminar. Déjame terminar. Pero Pepe, déjame terminar. Cuando uno mira los acuerdos de la ADC y el PPD son mucho más profundos que lo que dijo el Partido Comunista que ayer Marcos Barraza dijo en un programa dijo una cosa así como que esto era un papelito que como que explicaba, sacaba las dudas de la gente. Esto no era un acuerdo. O sea, y el Partido Comunista para que nos vamos a sacar la suerte entre gitanos para avisar la capa entre superhéroes. El Partido Comunista dejó pasar esto. Avanzaremos, revisaremos, miraremos, perfilaremos. O sea, perfilaremos. El PPD nos quedó contento con eso. Yo quiero hacer una pregunta a Pepe y a Ignacio. Nosotros aquí hemos conversado cantidad y efectivamente nosotros estamos dispuestos a rechazar para avanzar en la reforma que de alguna manera son necesarias para el país. Ha sucedido y para los dos les pregunto que hemos terminado el panel y yo he dicho yo necesito los celulares de ustedes porque nos vamos a tener que juntar a trabajar. Yo he abierto los puentes porque vamos a tener que trabajar en conjunto. Yo siento que del otro lado de alguna manera es como nos tildan de la derecha y ustedes se van fuera porque o sea nos caemos ¿para qué? Yo creo yo reconozco el valor del acuerdo de los partidos de Chilevado y yo tengo mis dudas porque en la historia nunca han estado por esa reforma pero déjame terminar yo valoro cuando Mario Desbordes lo dice porque siempre ha estado por una nueva constitución pero de otros digo tengo mis dudas pero ok lo rescato pero también digo que bueno que bueno que bueno vayan a entregarle las propuestas al ministro Jackson de que podemos mejorar de este texto o en el caso del rechazo que bueno se la entregaron al ministro Jackson amigo nuestra propuesta ya está sobre la mesa Estado Social y la democracia no se le ha hecho perdón yo no voy a perdón 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 Pepito yo no voy a defender a la gente que termine Pepito ya lo sabes y también puedes escanear compreoro.com que cierre que cierre el pueblo de la democracia cristiana ese pueblo rural donde la democracia cristiana tiene mucha injerencia ese pueblo está trabajando por el apoyo del 60% y no el de los altos jerárquicos bueno solo para para terminar el punto fue impreciso en un punto cuando y no es mi no es mi intención defender a Chile Vamos pero cuando Chile Vamos hizo la propuesta la fue a entregar al presidente de la república en su momento a la moneda y es así cierto mancho entonces para que seamos claros porque yo creo que yo creo que es un alcance y aquí en verdad le quiero hablar a la gente a la ciudadanía porque yo no vengo de ningún partido político yo vengo de la sociedad civil y creo que tenemos que ver las cosas con una nueva perspectiva yo creo que todo este proceso con altos y bajos los costos que ha tenido también ha sido provechoso ¿por qué? porque nosotros como ciudadanos nos hemos culturizado en lo que es una constitución y cómo nos afecta nuestra vida cotidiana yo creo que este proyecto constitucional fracasó la convención fue totalitaria es un texto que transversalmente nos gusta y que pasó de tener una gran aprobación un gran grupo que quería un cambio a una constitución un proyecto que a la gente no le gusta hoy día tenemos una tremenda oportunidad con un nuevo conocimiento con un nuevo desarrollo cultural con una nueva conciencia de lo que es la constitución los ciudadanos podemos tener mejor participación y podemos exigir a los partidos políticos una constitución de calidad yo por eso invito a la gente a rechazar para que construyamos todos ahora con otra mentalidad un buen proyecto de constitución que nos represente a todos y dejemos de tener estas discusiones de los partidos políticos un par de cosas breves solamente porque ya se está acabando no, terrorismo igual no hablé en esa parte así que igual voy a tener que decir algo Pancho Reco me lo recordó gracias lo primero me da risa me da un poco de risa esta discusión porque es como una disputa de quien cocina mejor cuál es la cocina que mejor opera yo creo que la concertación cocina bastante mejor la política es muy buena la concertación cocina bastante mejor que la derecha y la derecha generalmente lo que ha hecho ha sido negarse ciertas transformaciones es bastante fácil de poner en duda los acuerdos de Chile vamos no solamente porque parece una lista de promesa campaña bastante superficial sino que también porque el mismo Macaya presidente de la UDI salió más o menos que desdiciéndose del punto número uno de los 10 puntos de Chile vamos para un nuevo texto que era el Estado Social Democrático y de Derecho entonces cómo se va a confiar si bueno pueden ir a entregarlo con firmante notaría al presidente pero si el presidente de su partido de la UDI no el tuyo de uno de los principales partidos de la derecha termina desdiciéndose de uno de los principales puntos del acuerdo que ellos querían promover entonces evidentemente se podía negar evidentemente uno puede poner en cuestión eso y creo que es muy natural que existan dudas al respecto y que existan dudas en general ante la cocina porque yo insisto es una discusión de la elite y de los partidos que hoy están en el parlamento y no de los intereses de la gente porque creo que sería bueno después analizar cuáles son las reformas que se van a poner en discusión y después yo quiero cerrar con 30 segundos con algo que no alcancé a decir en el punto anterior y quizás una invitación a la producción también del programa que cuando hablemos nuevamente sobre el robo de madera que probablemente va a ser un tema que va a salir de nuevo a la palestra sería bueno hablar también de dos cosas primero de Volterra una empresa de capitales japoneses que según investigaciones de Radio Vivo Vivo que no es muy izquierdista se demostró que era y según la investigación del servicio impuesto interno era el punto final donde llegaba el dinero de una gran parte del robo de madera en la región de la Araucanía si no me equivoco primero sería interesante hablar de ese tema y también sería interesante hablar de Volterra de Volterra y sería interesante hablar de Cristian Beltrán ¿quién es Cristian Beltrán? bueno yo tampoco conocía ese nombre Cristian Beltrán era el jefe de inteligencia de Carabineros en la macro zona sur que fue removido y trasladado a la comisaría número 38 de Puente Alto ¿por qué? porque tenía posiblemente nexos con el robo yo escuché al director general de Carabineros y desmintió esa información y aparentemente y aparentemente se le estaba reasignando por otro tipo de investigación eso es lo que dijo eso es lo que se ha dicho hasta el momento la investigación de interferencia es algo distinto entonces solamente para precisar eso lo publica interferencia solamente para precisar nada más pero hay que estar atento hay que estar atento a interferencia y a video-video pero hay que estar atento está sobre la mesa de información pública yo me hago cargo el punto y algo que he hecho en este programa de forma sistemática que le pido también a los bigotes de la prueba que no juguemos el empate caiga quien caiga si obvio caiga quien caiga que es un padre sería interesante discutir sobre ese tema esta generación que esta nueva generación que representa a la derecha no está para andar haciendo defensa corporativa muchachos estamos para otra cuestión y cuando usted me dice que hay que velar por los verdaderos intereses del pueblo yo le quiero decir a usted que los partidos de derecha también somos pueblo y la gente que milita también somos de carne y hueso y también somos gente común y corriente y por ahí nuestros partidos están constituidos porque hay gente que defiende sus intereses yo le invito a usted que haga lo mismo con el suyo muchachos me quedan cinco minutos muchachos este tema yo sé que le encanta he escuchado tantas buenas intenciones que no puedo dejar he escuchado tantas buenas intenciones del frente que no puedo dejar de recordar ese viejo ese viejo refrán adagio claro ese que decía que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones fíjate cuando veamos los votos usted no les cree nada cuando veamos los votos cuando veamos los votos en los cambios ahí en el estado social de derecho ahí vamos a creer cuando veamos los votos no puedo estar más de acuerdo porque es como exactamente lo que ha ocurrido con el gobierno actual pues toda una generación del frente amplio que vino con todas las buenas intenciones yo le digo estos los iluminados que venían a decir que en Chile no se ha hecho nada porque no había voluntad política o sea Chile podría ser diez mil veces mejor pero no hubo voluntad política y ellos iban a venir a arreglar todo y ahora que están en el poder no han hecho absolutamente nada así que no tiremos esto de las buenas intenciones para todos lados yo creo que lo que estamos aquí estamos tratando de discutir si este texto es bueno o es malo problemas de seguridad quien no real seguridad es tu solución real seguridad es una empresa especialista en retail y seguridad electrónica con los mejores precios del mercado para más información aquí está abajo visita www.realseguridad.cl ya lo sabes problemas de seguridad ahora vas a dormir tranquilo la nueva constitución tiene más herramientas para frenar el tema de la seguridad de la delincuencia mira yo creo que un país que tiene mayor cohesión social un país donde hay menos abusos donde vamos progresando en la lucha en contra de las exclusiones en contra de la pobreza en contra de la desigualdad es un país que debería ser más seguro ahora creo que sería completamente demagógico decirle que a mí si se aprueba la constitución usted vamos a hacer un avance gigantesco en materia de seguridad y si por el contrario gana el rechazo por arte de magia la seguridad va a desaparecer el 5 de septiembre el 6 de septiembre el 6 de septiembre desgraciadamente vamos a seguir presenciando este tipo de cosas entonces creo que hay que ser bien objetivos en eso creo sí que el éxito del proceso constituyente a través de la prueba crea mejores condiciones para ir enfrentando este problema por el contrario y lo digo con total responsabilidad creo que el triunfo del rechazo es de alguna forma el fracaso del proceso y desde ese punto de vista creo que a partir del fracaso es más difícil construir las soluciones que este país requiere pero digamos las cosas como son los temas de seguridad son temas que nos van a acompañar y por un largo tiempo y ojalá seamos capaces de generar los instrumentos que sean necesarios pienso sí que fue un grave error de la convención de la mayoría de la convención haber eliminado el estado de excepción se les dijo se les dijo con mucha y la verdad que creo que yo por las razones que explicaba Bárbara eso no se pudo no se logró porque tuvo que ver con la forma de configurar los dos tercios dentro de la dentro de la convención y esa forma de configurar los dos tercios no solamente produjo esto produjo también otros problemas dentro del sistema político de los cuales yo por lo demás fui bastante crítico opiniones libres hechos sagrados eso es el titular de Guardian en Inglaterra opiniones libres hechos sagrados podemos tener todas las opiniones que quieran pero los hechos no se pueden modificar Utah Paco Violador Ministro del Interior refiriéndose en esos términos Centro de Tortura en Baqueano Centro de Tortura cuando tú durante dos años sin descanso has debilitado una institución no puedes al día siguiente cuando te invierte te dan el cargo de Ministro del Interior aparecer como el gestor de la política pública a la cual no crees eso desde un primer punto de vista lo segundo con mucho cariño pero mucha firmeza yo me acuerdo yo estaba en la universidad cuando en el gobierno del presidente Belwin se anunció que llegaríamos al desarrollo el 2000 después se corrió para el 2010 después del 2020 la política Carlos tú lo sabes mejor que yo no es una acción de mera voluntad los totalitarios funcionan con mera voluntad si la realidad contradice mi idea mal por la realidad no en esta nueva constitución tiene varios factores que son súper preocupantes en primer lugar si ya tenemos fiscales debilitados entregarle la facultad a los cores en los gobiernos regionales para que elijan a los nuevos fiscales es del terror si algo tenemos que proteger porque la última raza es el derecho penal más allá de eso no hay nada tenemos que evitar cualquier politización de un fiscal para que termine como en Argentina o en países como Nicaragua en donde terminaron todos los candidatos presidenciales que se oponían a Ortega todos presos y con normas impecables de procedimiento penal fiscalías nombradas a dedos por poderes políticos como los cores los gobiernos regionales es nefasto el consejo de la magistratura que se quiere implantar que es una mala copia del modelo argentino que trató de instaurar el gobierno acá es otra mala noticia porque finalmente podemos discutir plurinacionalidad podemos discutir si vamos a tener derecho a la propiedad o no derecho a la propiedad si las casas de los subsidios van a ser empropiadas o en arriendo todo eso podemos cambiarlo pero cuando entra el veneno de la politización del sistema judicial y que puede quedar a disposición de un gobierno de turno para eliminar al adversario es el fin de la historia déjame decirte lo último y también con harto efecto yo lo veo que suma cero Carlos el tema de pensiones es pura ideología choque ricos contra pobres derechas contra izquierdas y tenemos un hecho concreto la gente vive más años y tenemos que financiarlo con mayor dificultad aquí no hay una solución de derecha ni de izquierda hay que encontrar una solución y en materia de delito es exactamente lo mismo hoy día los delincuentes no son esa cosa romántica la que cree la izquierda que una persona pobre que tuvo que caer en el delito porque el sistema no le dio no le dio salida son industrias que hacen análisis de mercado que dicen hoy día ya no puedo robar con los cajeros automáticos porque pintan los billetes porque está más complicado migré al portonazo ¿por qué? porque hay pocos policías en la calle y que lleguen a salvar a una persona hoy día asaltada por un portonazo la posibilidad es cero y si me detienen con un sistema procesal que está absolutamente a favor de los delincuentes y no de las víctimas la posibilidad que me apliquen una pena es cercana a cero pero si a pesar de eso me toman preso me logran aplicar una condena voy a una cárcel en donde sigo manejando mis negocios a control remoto eso es el mundo al revés sobre el cual tenemos que encontrar como tú bien dices el día 5 de septiembre una solución de continuidad porque definitivamente cuando los delincuentes atacan a la gente no le preguntan si votan por el rechazo o la prueba todos todos y tú lo sabes y ustedes también lo saben todos lo sabemos no hay rico ni pobre mal extingo diciendo esto que es los ricos son los que andan en la autopista la verdad es una estupidez las primeras víctimas de la delincuencia siempre son las personas más humildes porque además ni siquiera tienen derecho a un abogado pagado por el Estado lo pagan los ricos lo pueden pagar personalmente y en ese sentido para terminar el tema que más nos duele a todos claramente en el caso de los delincuentes hoy día son una industria que ha visto un análisis de mercado en donde tiene un Estado que tiene dudas en donde no tiene la capacidad de reprimir con toda la fuerza el mundo en donde finalmente si tiene que elegir entre que un carabinero muera y que el delincuente muera no debe morir el carabinero nos hemos acostumbrado a que todos los meses tenemos mártires en donde sale gratuito atacar a unos policías los delincuentes ya hicieron un análisis y saben que la estamos perdiendo porque nos han visto con duda en paz mira yo quiero rescatar no estoy tan de acuerdo con algunos puntos que habla aquí el alcalde Carter pero en la constitución aparece la palabra policías que es algo que el rechazo le ha molestado porque sacamos la palabra carabinero y pusimos la palabra pero fíjate que esa palabra permite que el parlamento pueda generar distintos tipos de policías ya no para nada o sea a nosotros no porque si dice policías y en algún momento el estado necesita policías expertos antiterroristas podemos crear una policía especial antiterrorista podemos crear una policía federal podríamos según las necesidades del país poder generar diversos tipos de policías solo porque dice policías pero no enmarcarnos siempre en carabineros de Chile a mi me parece que es una institución que está al debe con la ciudadanía y no por culpa de los carabineros que están en la calle perdón pero el alto mando de carabineros tiene un nivel de poder y de control que no ha permitido que nosotros ya como ciudadanos confiemos por lo tanto quitar la palabra carabineros me parece muy válido y poner la palabra policía porque vamos a poder crear permíteme por favor yo he escuchado atentamente a todos y con los tiempos bastante pasaditos a veces entonces decirles que que diga la palabra policía nos va a permitir crear policía experta en migraciones crear policía experta en federales crear policía antibomba y no todo sobre el paraguas de lo que es carabineros de Chile entonces yo rescato que en la nueva constitución aparezca algo como eso ahora espérate un poquito que pasa con el tema efectivamente no hay más carabineros en la calle no hay porque ese trabajo está malo nadie quiere salir y nadie ningún ciudadano a pie quiere salir a morir porque literalmente eso es y todo eso ha pasado con la constitución del 80 eso no ha pasado con la nueva constitución estamos pidiendo todo esto ha pasado con esta constitución por lo tanto por lo tanto yo le quiero preguntar ¿hay un problema en carabineros? claro que hay un problema en carabineros pero viene de adentro fíjese porque ¿qué me podría decir usted a mí de los 540 carabineros investigados en este momento por violencia intrafamiliar? estamos hablando que dentro de carabineros ellos tienen un problema hombres que están golpeando a sus familias a sus mujeres pero son 60.000 carabineros claro no no pero independiente de eso son personas empleados públicos que están llamados al orden y la seguridad yo les confío en mi vida ustedes no aprenden nada mira yo te voy a decir una cosa me llamo Rodolfo me llamo Rodolfo te puedes tomar la molesta yo llamo Rodolfo no es que no me acordaba de tu nombre perdóname yo conozco bien de cerca el trabajo de carabineros es la cancelación de los carabineros bien de cerca y yo estoy segura que no son los carabineros a pie porque ellos no tienen todos los recursos les pasan revólveres yo tengo estoy súper clara y en esa línea comparto contigo alcalde en que carabineros le faltan recursos pero decir que la nueva constitución nos va a quitar porque ustedes han dicho una cantidad de cosas nos va a cancelar perdón tenemos una posibilidad de crear diversas policías pero no dependientes de carabineros de Chile que es lo que estamos acostumbrados a ver opiniones libres hechos sagrados tú puedes opinar lo que quieras yo también pero no podemos faltar a los hechos en el último trimestre ha aumentado un 25% la tasa de asesinato en la ciudad de Santiago con la constitución de Chile de los 80 hechos no con el presidente no con la nueva no 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 es que tú de verdad crees y tú crees que la constitución de los 80 tú de verdad crees que con la tú crees que con una constitución en la mano los delincuentes van es la actitud de la autoridad usando la ley de por medio bueno pero permítenos ejecutar los planes yo te escuché atentamente yo te digo paz y te escucho con mucha paz opiniones libres hechos sagrados 25% de aumento con este gobierno de homicidio en la ciudad de Santiago 150% de aumento en la migración irregular en la frontera norte esos son actos políticos voluntarios de ejercer o no ejercer con todo el rigor que la ley tiene hoy día y esta nueva constitución si no hay carácter para enfrentar el delito va a ser letra muerta y respecto a lo que tú acabas de decir mira créeme una sola cosa en Estados Unidos las policías son federales son de los condados dependen del alcalde de turno yo no quiero ese poder para mí yo no quiero que ningún alcalde tenga un cuerpo pretoriano de una policía personal que el día de mañana oiga sabe que me pone plata campaña o le pongo el sol a cuadrito no me gusta el rayado que hicieron en el muro le mando la policía nuestra realidad es la realidad de Chile necesitamos una policía firme creíble por la gente hoy día afortunadamente los caneros están recuperando rápidamente credibilidad pero esa posibilidad de armar muchas policías en paralelo te quiero contar que en Argentina uno de los problemas más graves de la seguridad es la corrupción de sus múltiples policías una policía potente profesional con recursos respaldada por la autoridad Juan Carlos Florido Barriga padre del cabo David Florido Cisterna que fue asesinado asesinado en Pedro Aguirre Cerda imagínense la resiliencia que tiene que tener para ir a un matinal y hablarle a la cara y decirle presidente por favor que yo creo que no toda la culpa es de la ministra Asiches sino que aquí hay una falta de liderazgo el director técnico aquí está fallando porque me están poniendo de delantera una defensa si es que creemos en el buenismo de que Asiches es extraordinaria en materia de salud que yo respecto a lo que propuso la pandemia tengo mis dudas pero esa es mi opinión personal la ya la pueden encontrar extraordinaria pero tienen a la ministra y el propio padre del cabo asesinado le dice por favor ministra hoy día en la macro zona sur usted me está mandando a los carabineros que prácticamente con todo el respeto tienen pistola de agua comparado con el armamento de guerra no tienen blindaje y a ellos los mandan a las zonas complicadas y a las fuerzas armadas las tienen prácticamente dirigiendo al tránsito el padre del cabo asesinado o sea hay que tener resiliencia para salud un segundo Ignacio por favor yo bueno obviamente respeto la posición de paz en la alternativa pero la verdad no estoy de acuerdo yo la verdad que en ese sentido comparto tal vez la posición del alcalde Carter también creo que las labores de orden público deberían estar recuardadas en una sola institución en una institución fortalecida que duda cabe que Carabinero ha sido una institución que hace años atrás gozaba de una sanidad y una legitimidad social no solamente en Chile sino que a nivel incluso internacional el problema es que han ocurrido hechos que han mancillado esa buena imagen y ese buen comportamiento de la institución son más de 28 mil millones de pesos los que se han defraudado y también comparto obviamente esa cifra no fue alcanzada por el Carabinero a pie sino que por algunos por algunos altos mandos que han corrompido la institución ahora creo que es sano en el debate democrático que para efectos de una institución tan importante como Carabineros de Chile en este momento porque efectivamente hoy día estamos viviendo una pandemia de delincuencia que no surge el 11 de marzo hay decisiones institucionales del gobierno anterior que obviamente también afectaron y que generan este clima hoy día que obviamente se han multiplicado las cifras que da el alcalde son estremecedoras tenemos que ponernos de acuerdo el llamado es a la unidad mira si no nos podemos poner de acuerdo en el sistema político si no nos podemos poner de acuerdo en una política tributaria al menos pongámonos de acuerdo en cómo vamos a salvar hoy día cómo vamos a salvar a nuestra gente del flaqueo de la delincuencia yo creo que yo creo que el tema de la delincuencia sin duda es una de las cosas que más nos preocupa en nuestra sociedad lo han demostrado la encuesta y también decir que carabineros en la última encuesta también subió la apreciación por parte de la sociedad pero acá hay un dicho que hoy día se me viene mucho la cabeza con todo lo que pasa y dice o versa así como cría cuervos que te sacarán los ojos hoy día evidentemente vemos una delincuencia desatada un cero respeto a carabineros cuando vemos las marchas cómo le pegan a los carabineros hay algunos carabineros que por cierto no han sabido aplicar correctamente el uso de la fuerza y eso debe ser medido y controlado pero cuando tenemos un gobierno encabezado que tiene a tres ministros que votaron contra la ley ante encapuchado anti barricada contra la ley contra el robo de madera o sea que ellos hoy día salgan a solicitar por favor que sacara la delincuencia que las personas entreguen sus armas como si los delincuentes lo fuesen a hacer o sea evidentemente a la gente eso no le genera tranquilidad es una contradicción yo creo que hoy día los delincuentes están desatados porque dicen ¿sabes qué? no pesco a la autoridad porque esta autoridad antes de alguna manera avaló o incitó o no fue lo suficientemente categórica para prestarle ropa a carabineros a las policías a la PDI para poder controlar este tipo de situaciones y el mejor ejemplo para mí tiene que ver con que hayan sacado hoy día a los vendedores ambulantes en el sector de Meix la derecha no hay un problema sáquenlos porque hay que recuperar los espacios públicos al revés en el gobierno de Piñera si hubiesen ido carabineros a sacar ¿tú crees que eso hubiese pasado Piola? ¿que no hubiese habido una ¿no los habrían dejado por favor? ¿por qué no lo hicieron una sesencia? no los hubiesen es una a ver te insisto es mi hipótesis intentos por recuperar espacios públicos han habido hace bastante rato y te lo digo al revés es por la misma razón que hoy día a diferencia de antes no se puede caminar en el centro durante un año nosotros tuvimos que trabajar en el centro de Santiago la plaza en el ex congreso nacional se sentía el olor a fritura que emanaba de la plaza que está una cuadra para los vecinos para la gente que vive ahí que ha invertido en esa zona que tiene a sus hijos en colegios por ahí es tremendo es delicado claro, mucho se dice que el tema de la institución le da más beneficio a los delincuentes que los víctimas no, no, no lo que yo digo es lo siguiente que un país más cohesionado es un país donde el uso y el monopolio de la fuerza que tienen las fuerzas armadas que tienen las policías en particular para enfrentar a la delincuencia se utiliza mucho más legítimamente que en un país que está tensionado por abusos por desigualdades por grandes niveles de pobreza es un marco más favorable pero eso automáticamente no significa que los problemas se van a resolver los problemas de inseguridad son problemas desgraciadamente hoy día globales ahora creo que tampoco mal de mucho consuelo mal de mucho consuelo de tontos y creo que efectivamente estamos llegando a un punto extremadamente crítico en donde siento también que el mundo del frente amplio ha hecho su aprendizaje porque efectivamente tenían tuvieron tuvieron una visión yo diría bastante ligera de los problemas de orden público en el periodo anterior y ahora bueno han estado experimentando los rigores lo que significa gobernar el país y yo espero para terminar yo espero que a partir del particularmente del 5 de septiembre donde se inaugura un nuevo un nuevo periodo por así decir en este país yo espero que haya también un nuevo comienzo y que las autoridades tengan más convicción particularmente en el enfrentamiento a la delincuencia y por eso yo soy tan crítico respecto a la actuación que tiene este gobierno porque cuando ellos eran oposición te votaban en contra de leyes muy emblemáticas que hoy en día ellos mismos están impulsando yo lo he dicho muchas veces en este programa las barricadas en el contexto de la protesta social nos parecen legítimas y no titularemos en defender este Gabriel Boric siendo diputado el mismo que tuteaba algunos legitimamos la desobediencia civil fueron ellos los que durante años se encargaron de menoscabar de menospreciar de despreciar el trabajo que cumplen nuestras policías y ese carabinero de a pie que nosotros vemos día a día que está en las calles no es el que cometió el desfalco y yo me acuerdo la primera o segunda semana de instalación de este gobierno cuando ese carabinero queda aislado en el parque forestal frente a la ex fuente y lo empiezan a golpear un grupo de manifestantes y el gobierno anuncia de forma inmediata sumario en contra de todo quien resulta responsable porque había utilizado su arma de servicio ese carabinero si no es por Jorge Alessandro del diputado que se consigue el video donde vemos como le están sacando la cresta y que tiene que utilizar su arma de servicio para defenderse ese carabinero hoy día estaría amputado hubiese perdido su sueldo y acá lamentablemente el mundo político en su conjunto no ha sido capaz de respaldar a nuestros carabineros y a mi me da mucha pena que en esta constitución que se nos está proponiendo hoy en día los carabineros y la policía de investigaciones salgan de ahí y si se establezca una acusación constitucional me quedan dos minutos Rolfo estábamos hablando antes de entrar al estudio que alguna propuesta que queremos tratar el sistema brusal penal que ya tiene ya más de 20 años de su implementación tiene una mirada pro-reo pro-delincuente de las garantías del delincuente producto de nuestra de nuestra de nuestra de nuestra de nuestra de nuestra trauma histórico de nuestros muertos en dictadura un compromiso un compromiso concreto de nunca más y eso está bien hecho pero no nos olvidemos que Chile ha cambiado y hoy día tenemos que tener una mirada pro-víctima ¿cómo es posible que los delincuentes hoy día tienen abogados pagados por el Estado se les mantienen cárceles que en promedio cuestan 700 mil pesos la pensión de mantención adentro y una persona que es su familia asesinada no tiene abogado particular no tiene indemnización ni por parte del delincuente ni mucho menos por parte del país y en tercer lugar se ha hablado de la nueva defensoría de las víctimas afuera esto no está en ningún caso contemplado en forma real se requiere un cambio radical tiene que derribarse el sistema procesal penal porque así como hemos aprendido la mirada de género enhorabuena ha llegado la hora de tener una mirada de víctima la transformación digital ha llegado a recursos humanos de forma fácil y eficaz tus colaboradores podrán pedir sus vacaciones marcar asistencia pedir permiso entre otras funciones de nuestra aplicación móvil porque en PeopleWorks sabemos que las personas son el corazón de tu organización conoce más sobre nosotros en www.peopleworks.cl yo creo y no teniendo ninguna minuta porque no me llega ninguna minuta no soy tan pero te lo llamaste el presidente no, no el presidente me manda mensaje enojado que es distinto por signo no, no por signo se los manda como una constituyente yo lo que quiero decir es que aquí el problema no es que uno quiera meter terror por una minuta perdón si terror es una minuta yo le pregunto a la gente que no se atreve a salir de su casa o que muchas veces no se atreve a salir de noche o que han veado sus rutinas de seguridad o tiene problemas con los portonazos yo le hablo a esa gente no le hablo a la minuta es el caballito de batalla a la derecha Gabriel yo creo que tenis más argumento yo creo que tú con todo tu conocimiento tienes más argumento para defender el rechazo tienes más argumento yo no voy a hablar más si me interrumpen papá que te me negaré yo no he hablado más oye a René lo han interrumpido todo el rato con suerte logró armar una frase y se enojan ahora pero yo no he interrumpido a nadie aquí el jueves desinfiltro faltan 19 el ambiente está caliente muteame a paz muteame a paz paz está muteada Gabriel por favor termine todos tienen sus derechos lo que estoy diciendo es que respecto de la constitución tan buena yo creo que tiene problemas serios en materia en materia de seguridad lo he dicho aquí con respecto al tema del estado de emergencia lo dije ayer respecto al terrorismo lo digo hoy día porque el 31.2 de la constitución establece que las personas privadas de libertad tienen derecho a mantener la comunicación en contacto personal directo y periódico con sus redes de apoyo se imaginan lo que va a hacer como el tren de aragua va a operar desde las cárceles pues eso se lo voy a dejar a la gente el 32.1 de la constitución el punto 2 deja nuevamente la posibilidad de reinserción solamente en organismos estatales y además las acciones de prevención solo las podrá realizar el estado además de eso se acaban de las cárceles concesionadas que son los únicos lugares donde existe reinserción social básicamente y además del tema del término de las cárceles concesionadas que además se mandaron el tremendo condoro que tuvieron que arreglarlo con una disposición transitoria 18 mil millones de dólares costaría terminar los contratos de las cárceles concesionadas además de ese problema es que el día siguiente en que se apruebe el texto constitucional alguien que está en una cárcel concesionada como el estado ya no puede tener a la gente en las cárceles concesionadas podría pedir el traslado a una cárcel con hacinamiento como la pineta en serie por lo tanto esta constitución si tiene problemas el 122.1 establece algo que es insólito una persona que haya estado privada no estoy hablando del error judicial de sentencia ejecutoriada que es una cosa los tribunales sentencian a alguien se equivocan y tienen que pagar una indemnización por error judicial estoy hablando de aquellas personas que señoras, señores el que lo asaltó y el juez de garantía lo puso en prisión preventiva por ser un peligro a la sociedad esa persona si después no se logra aprobar en un juicio que tiene culpabilidad porque eso pasa todos los días porque no llegan los testigos porque los fiscales no hacen la pega fiscales además que van a hacer con una quina elegida por los consejos regionales por los políticos bueno entonces esa misma gente que queda en libertad porque no hay sentencia condenatoria ustedes todos nosotros con nuestros impuestos vamos a tener que pagarles una indemnización por cada día que hayan estado en la cárcel en prisión preventiva eso si usted lo une a las normas del consejo de justicia que va a permitir que revise cada cinco años la gestión de los jueces usted se va a encontrar con otro problema que va a desincentivar que los jueces apliquen la prisión preventiva por lo tanto vamos a tener más gente que haya delinquido circulando por las calles todos los artículos que he citado son ciertos para que no los busquen en la constitución no se demoran yo también dije lo de la minuta porque ya está en tres debates en los tres debates es exactamente lo mismo las cárceles la red de apoyo la defensoría penal la defensoría de las víctimas déjame déjame sí no lo que digo constate un hecho que en los tres debates que está hoy día ha estado este tema y todos los comandos mandan minuta para poner énfasis pero déjeme terminar Gabriel dijiste que no había interrumpido a nadie y mentiste no antes también no antes no te interrumpí ya eso no es malo lo que quiero decir es que yo lo que no logro entender porque mira cuatro séptimos el otro día alguien me dijo deje de decirlo en fracciones porque la fracción un profesor temática lo más le cuesta a los chilenos aprender cuatro séptimos son 29 senadores cuatro séptimos la reforma mágica de la minoría de la democracia cristiana porque la mayoría está con la prueba entiendo yo no estoy diciendo inexacto la mayoría van cada senador no la mayoría de la democracia cristiana son solo partidos la institución apoyada con entusiasmo por el gobierno presentan un proyecto y dicen la llave mágica bueno es devolverle a la derecha a la derecha y ahí lo contesta Magdalena la llave de los cambios la que negó sistemáticamente hasta el estallido social recuerden al ministro Andrés Chadwick con los empresarios el proceso constituyente lo tiramos a la basura y ahora la democracia cristiana que no es casualidad que la minoría de la democracia cristiana que está por rechazo sea la vocera del rechazo la derecha ha dado un paso atrás lo ha dejado ustedes y respecto a lo que dice Magdalena Magdalena estoy de acuerdo contigo hay que conversar con no estoy de acuerdo contigo hay que conversar con todos lo que yo no quiero es que ustedes que la derecha tenga la llave de los cambios constitucionales porque la tuvieron déjame terminar la tuvieron 40 años y no fueron capaces de abrirse hay senadores yo no tengo por qué poner la evidencia senadores actuales en ejercicio parlamentario en ejercicio que recuerdan conversiones conmigo cuando era ministro de la presidencia de Chile decía háganse el proceso constituyente no, no, no esto es una necesidad de Chile una necesidad de los políticos y que ellos me han dicho estamos arrepentidos porque el proceso que ustedes plantearon es un proceso que nos conducía de manera serena y sensata a una nueva constitución yo creo en eso creo que hay líderes de la derecha con los que uno puede dialogar Javier Macaya Andrés Lonton y varios más sin ninguna duda pero tengo profundas dudas ilegítimas esos 40 años de defensa de una constitución que le entregó el control de todo de todo lo resuelto si ustedes lo entienden lo que no entiendo es la mujer cristiana lo que no entiendo es que si nosotros nos podemos poner de acuerdo porque mira si nos ponemos de acuerdo si han listado los acuerdos del otro día le faltan cositas conversémoslas pero ustedes y nosotros ustedes y nosotros podemos conversar con la derecha y tener los dos tercios o los cuatro séptimos porque hoy día confiar en que aquellos que han defendido una constitución única en la historia del mundo que tiene el modelo económico en su columna vertebral y como lo dijo su autor intelectual hace que las mayorías sean irrelevantes porque gane quien gane no se puede hacer mucho más de lo que los autores de la constitución van a ser los que van a ser los que van a ser institucionales Marcelo siempre ha estado obsesionado con la democracia cristiana pero lo voy a responder con términos muy simples este proyecto es de la mayoría de la bancada de senadores de la democracia cristiana por favor démosle un gran abrazo a Iván Flores que se está recuperando de un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida firmó este proyecto Pedro Araya también senador de la bancada del PPD ahora el proyecto para que siga el proceso constituyente lo firmó Fidel Espinosa senador del Partido Socialista esto no es un problema de la democracia cristiana el rechazo es transversal Marcelo el rechazo y lo vamos a ver la noche el 4 de septiembre por eso digo el rechazo es transversal no es de derecha no, ellos están por el apruebo Fidel Espinosa Pedro, lo acabo de decir lo que les quiero decir lo que les quiero decir es que el rechazo no es de derecha no es de izquierda o sea ustedes insisten en compartimentar a los ciudadanos hoy día los ciudadanos que estuvimos votados por el apruebo de entrada el 80% me tocó poner en tabla el proyecto hoy día van a rechazar el proyecto el 4 de septiembre esa es la realidad y frente a esa realidad hay dos opciones quedarnos con la constitución actual o generar un nuevo proceso constituyente y sabes por qué es tan importante los 4 séptimos y el gobierno lo terminó de entender y también los parlamentarios del Frente Amplio porque en definitiva basta que los senadores que votaron por el apruebo de entrada estén de acuerdo con la modificación del 142 para que siga el proceso constituyente y esa es la diferencia entre los 29 senadores y los 33 eso es lo que te quería explicar a mí me podría solo breve muy breve en ese tema porque nosotros hemos sido bastante más valientes que otros parlamentarios de la centro izquierda y otras figuras autoridades y no figuras pero que no se atreven a decir que están con el rechazo y no se atreven y gente cercana que ha compartido probablemente contigo gobiernos de la concertación y no se atreven por el bullying político por la cancelación que se hace llevamos meses meses y eso es lo que a mí me molesta Marcelo de cierta izquierda más radicalizada y no lo estoy poniendo en ustedes pero llevamos meses yo empecé en febrero a levantar las alertas respecto de los temas de la magistratura de los errores que habían respecto a la independencia de los jueces de los problemas que había en el sistema político de los problemas que había en materia de seguridad de los problemas que habían en plurinacionalidad meses meses me comí el peor de los bullying facho pinochetista nunca lo he sido fui parte hoy día me puede dejar terminar Paz por favor porque siempre me interrumpen tiene una obsesión con interrumpir si no me interrumpen por favor si no grito no me dejan hablar he levantado la mano varias veces y le han dado la palabra al rechazo no termina 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 Paz me está cuestionando pero tú sabes que te pedí y te miramos María Paz y te dice oye por favor a ver Natalia Pergantini no le hagas que venir más un porcentaje final de palabras que termine que termine el empate que se me está tostando ya 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 el empate René y Paz estamos ya llevamos meses muchos insistiendo en los errores que hay en este en este texto constitucional errores que después de todos esos meses después de que nos trataron como nos trataron yo nunca he sido yo fui parte de los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría tengo un cariño inmenso a la presidenta de Chile y una admiración inmensa al presidente Lago pero por favor y además la paz trata todos los programas de pintarlo a uno como un fascista porque eso es lo que tratan de hacer porque es el juego al que juegan es el juego al que juegan que la derecha que la derecha que la derecha lo ha hecho mil veces a ver me puedes dejar terminar otro que interrumpe cuando dejen de interrumpe porque no se puede terminar es imposible entonces cuando yo digo que durante meses recalcamos los errores que tenía el texto constitucional nos respondían lo mismo y ahora nos atacan a la democracia cristiana que recalcó exactamente lo mismo y después hace una semana atrás tres semanas antes del plebiscito sacan una hojita de papel donde dicen vamos a avanzar en mejorar el sistema político vamos a mejorar el consejo de la justicia entonces de verdad ¿qué se diferencia esa hojita de papel de la derecha en la que tú pareces que depositan la fe que también yo no deposito yo no deposito Marcelo yo no deposito la fe en la derecha ¿cómo consigue en la derecha en la derecha democrática yo tengo fe absoluta en que ellos están por un cambio democrático en la derecha liberal no tengo ningún problema la democracia cristiana lo ha dicho también el PPD y el PS lo han dicho el Frente Amplio lo ha dicho el Partido Comunista tiene las mismas dudas que tiene Republicanos perdóname no estuvieron ni en el plebiscito el 88 no estuvieron el 15 de noviembre para firmar el acuerdo le voy a recordar el ataque de histeria que había el otro día de varios parlamentarios y parlamentarias en el Congreso después de que se firmó el 15 de noviembre el acuerdo porque vamos a recordar vamos echando para voy a recordar cómo escupieron al presidente Boric los mismos radicalizados de izquierda porque había firmado el acuerdo como lo pasaron en un tribunal de disciplina entonces también pongamos las cosas en su contexto y compartamos la palabra y hacemos un debate un debate matrimonio por favor más acotado por supuesto y citarle a la diputada que el bullying está presente en todos lados y la cancelación también lo hemos discutido acá en el programa lo hemos debatido hemos contado las experiencias que hemos sufrido justamente con un ataque artero a través de redes sociales en mi caso y en el de tantas otras personas que han participado aquí en el lado de la prueba es uno de los problemas que tiene hoy nuestra sociedad no solo la chilena sin duda pero es absolutamente real esa cancelación y el insulto desproporcionado digamos con que muchas personas nos atacan es bien lamentable voy a seguir claro con una quiero hacer un par de preguntas aprovechando que está aquí el senador Walker que estuvo hoy día con el ministro Jackson por ver a la actualidad los temas que le interesan a la gente senador usted está de acuerdo con la participación de las listas de independientes en el nuevo proceso en el eventual nuevo proceso quiere que está de acuerdo con que participen listas de independientes me gustaría escucharlo bien claro eso yo no lo voy a definir lo va a definir la ciudadanía en base a una propuesta que haga el presidente de la república insisto porque lo que tú has dicho es lo mismo que ha dicho la ministra Vallejo la ministra Vallejo dice bueno no hemos escuchado cuál es la propuesta el presidente tiene que liderar la propuesta él es el presidente de todos los chilenos yo voté por el presidente Boric nos jugamos por él en segunda vuelta yo creo que tenemos que aprender de lo que fue el fraude de Rojas Vade de lo que pasó con la lista del pueblo y que tenemos que generar las condiciones para ver de qué manera tenemos una convención democráticamente elegida que haga bien la pega porque lo que necesitan los chilenos que hoy día están angustiados por la inseguridad es una constitución que les garantice que vamos a tener carabineros porque la gente lo que nos está pidiendo en las calles son más carabineros y no una policía civil no militarizada lo que nos pide la gente en la región de Coquimbo en todos los barrios son más carabineros esas son las cosas que le interesan a la ciudadanía de acuerdo y cuánto debiera durar este nuevo proceso eventual nuevo proceso cree usted porque fíjese lo más agotado posible como usted sabe el proceso de la constitución actual el anteproyecto solo la reacción del anteproyecto de la comisión Ortusa duró 5 años entre 1973 y 1978 y la comisión y la convención hizo un trabajo muy apretado muy acelerado para terminar en un año pareció imposible trabajaron de noche fines de semana en fin cuánto debiera durar este nuevo proyecto a su juicio muy concreta la propuesta que hemos hecho en 15 días el presidente Boric tiene que hacer una propuesta al Congreso Nacional liderando este proceso constituyente que no parte de cero parte de este proceso del proceso liderado por la presidenta Bachelet donde participaron 500.000 ciudadanos en encuentros locales autoconvocados cabildos comunales provinciales regionales participamos activamente en este proceso y 500.000 chilenos que presentaron iniciativas ciudadanas mi reconocimiento al plan C a la coordinadora que fueron desechadas por la convención entre esas propuestas con mi plata no para defender la propiedad de los ahorros previsionales para que carabineros estén la constitución y por eso recibimos a las víctimas incluyendo a la señora del cabo unaín que fue salvajemente asesinado necesito pasar a otro tema pero quieres decir algo muy breve por favor es con respecto al poco reconocimiento que tienen al acuerdo de los partidos políticos para mejorar porque yo entiendo lo que dice Gabriel es molesto para él que habiendo dicho tantas veces esto no se le haya tomado en consideración pero los partidos se pusieron a disposición y le encuentran razón a Gabriel pero queremos te encuentras razón y firmamos un acuerdo para mejorar pero en esa lógica nosotros queremos mejorar desde la prueba que este sea el marco porque este marco establece derechos establece varias varias cosas que la constitución actual no tiene por lo tanto reconociéndole porque a él como que le duele lo mismo que le pasa te duele que no te hayan tomado en consideración tu pega no me duele que no me hayan tomado en consideración te duele porque cada programa lo dice yo siempre lo dije yo siempre lo dije bueno te lo reconocemos pero aprobemos y trabajemos juntos pues no rechacemos y devolvemos el poder a la derecha yo creo que muchas personas muchas personas se ha hecho que va a ser mejor parte de la constitución del 80 que de esta nueva constitución porque es como ilógico y la otra la otra reflexión que uno se hace toda la cosa que decía Gabriel respecto del tren de Aragua las cárceles ojo con ese proyecto porque se ha presentado varias veces el de para prohibir la señal de las cárceles pero tiene un problema yo valoro porque el gobierno nuestro le puso urgencia tiene un problema tiene un problema con el tema de las comunicaciones del perímetro de seguridad no te digo que nada de eso nada de eso nada de eso nada de eso Johanna te quiero decir que nada de lo que tú dijiste lo que dijo Gabriel no es que no ocurra hoy día perdónenme hace 20 años que vienen operando bandas criminales a través de las cárceles con esta constitución y hay una cosa Matías porque los dos conocemos muy bien la región de Coquimbo la gente quiere más Carabineros porque se llama la institución la gente quiere seguridad quiere presencia policial preguntemos a la región si quiere eliminar Carabineros no si nadie lo quiere eliminar nadie lo quiere eliminar pero nadie lo quiere bueno no que usted 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 a ver a ver muteame un poquito muteame un poquito porque están hablando todo al mismo tiempo Marcelo termina muy cortito nadie está proponiendo eliminar yo le pido le pido una cosa Matías si estoy obsesionado no lo que pasa es que esta ambivalencia alguna vez es más conservadora más progresista la izquierda es difícil de asimilar pero no 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 las diversidades pero si no si el problema no nuestro es de ellos oye esta con esta propuesta no termine así el problema no nuestro es de ellos y yo vuelvo a decir lo que dije en un comienzo desde cualquiera de sus sensibilidades que no es un problema mío es de ellos le reconozco sus credenciales democráticas no tengo duda con eso yo no me sumo al bullying de que porque están pero mi pregunta es la siguiente vuelvo al punto la gente quiere más todas las cosas yo desde el comienzo he reconocido que creo que el texto tiene deficiencia pero vuelvo a hacer el punto si usted está planteando un proceso constituyente de nuevo ¿por qué no como dice Paz partir de este texto ¿por qué partir de la constitución de los 80? pero si no va a partir de cero va a partir de los buenos avances en materia de derechos sociales en materia de reconocimiento al medio ambiente va a partir del excelente trabajo que lideró la presidenta Bachelet con el ministro del interior Mario Fernández después de un proceso no partido la historia de Chile no parte de cero mira que buena noticia y nosotros y la ciudadanía espera voy a contestar no porque ya hiciste la pregunta ya hiciste la pregunta la presidenta Bachelet lideró un proceso donde participamos 500.000 ciudadanos a mí me tocó poner en tabla el proyecto de la presidenta Bachelet y lo aprobamos antes del acuerdo del 15 de noviembre y la ciudadanía espera que en esta constitución se reconozca expresamente carabineros porque cuando se presentaron propuestas ciudadanas para decir expresamente que carabineros de Chile va a seguir existiendo se rechazaron esas propuestas y fue un error no hablan ahora de una policía civil que va a tener un carácter no militar la gente quiere más carabineros de los barros Johanna y después con César y Paz mira Marcelo dice mira yo le reconozco a la democracia cristiana pero igual nos pega el sablazo pero mira Marcelo lo que te quiero decir es que nosotros no pero me dejas hablar a mí porque te dejé hablar lo que quiero decirte es que nuestro único constituyente que está por cierto diría en esta opción en el rechazo lo dijo innumerables veces los problemas que tenían trató de conversar de dialogar y no hubo espacio ya la la el órgano constituyente se atrincheró no quiso llegar a acuerdos y hoy día lo que estamos viviendo no no déjame terminar déjame terminar finalmente finalmente Marcelo finalmente lo que estamos viviendo y vamos a vivir el 4 es el resultado de la intolerancia de si la cancelación y yo concuerdo contigo yo creo en la democracia tengo muchas iniciativas yo soy la autora del voto obligatorio para restablecerlo ahora lo logré sacar de la cámara y lamentablemente no lo hemos podido sacar pero creo que hay que seguir fortaleciendo y respetándonos entre todos nosotros quiero saludar a mis amigos de Inversión Global escúcheme bien invierte 25 mil dólares en una propiedad en Estados Unidos y obtén rentas por 750 mil pesos mensuales ya lo sabes www.inversionglobal.cl la próxima semana traigo nuevos productos de Inversión Global ¿Quieres potenciar tu producto? ¿Quieres amplificar tu marca? ¿Quieres que todos te conozcan? Bueno, aquí está hola arroba sin filtro punto cl no te quedas abajo y auspicia el programa uy, el programa se me pasó volando y la verdad es que la semana también pero ya nos vamos a ver nuevamente el día lunes y recuerda si quieres que conozcan tu marca amplificar y que te conozcan mejor ya lo sabes hola arroba sin filtro punto cl y recuerda siempre por todas nuestras redes sociales arroba sin filtro guión bajo tv nos vemos el lunes que estés bien chao PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl cambia tus billetes por dinero real invierte en compreoro.com Real Seguridad la real soluciona tus problemas Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos desde Temuco llegó a Santiago Tecnobox protegemos y personalizamos tu celular porque ser diferentes es la raja Tecnobox sucursales desde Viña a Puerto Montt 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable Compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con Inversión Global Entra a www.inversionglobal.cl Presentaron Sin Filtros www.inversionglobal.cl Asked www.inversionglobal.cl Film